¡Es lunes! ¡Estamos en vivo, señoras y señores! ¡Sí! Magra Chipres, qué guapa, Magra. Además, ¿sabes qué? Me da emoción porque todavía no es tan chito ni Maricler. Sí, sí, sí. Así que aprovecha. Ya, ya quítale la brujería a Maricler, pobrecita. Me casaste, ¿verdad? Si nomás vuelve a dar positivo, vuelve a dar positivo, ya. Acá decimos, ando en calzones, o sea, ya se me acabó el dinero antes de la quincena. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Dicen que esto está tan bueno y tan intenso que chito, hoy no se pudo levantar. Ah, por eso no vino. No, hoy no se pudo levantar de la adrenalina que llegó tan cansado que ya hoy no se pudo levantar. Pues debe haber sido la jarra que traía porque en redes sociales vimos las fotos ahí, vimos ahí todo su cubrebocas, empezándose con el de la qué buena y todo. Sí, sí, sí. Ay, no sé, mira, que ni venga, por favor. Estaba besando con el pollo, imagínate. Oh, ¿qué pasó? Creo que hasta chancros ya tienen ahí los dos. Ah, que la que asco. Oye, ¿y trajiste el carrito del mapache? Ah, por supuesto que sí, mira, el carrito del mapache. Oye, ¿y si cabe? Se queda grande. Sí, yo digo que sí cabe. Aquí entra y ya se va a su casa. Tengo siempre lista mi carcacha, pa' subir a las muchachas y llevarlas a pasear. A Kairita y a Gil le sientan muy bien el negro. Se ven muy bien, ¿verdad? Le sientan muy bien el negro. Bastante que le sienta bien. ¿Qué pasó? Yo pensé que mapache ya se había ido, oye. No, no, no. Se metió dentro de mí. Y no como él quisiera. ¡Déjame! Ya llevo el verano y la gente se quiere broncear. La gente en la playa recibe con gusto a los turistas de la ciudad. Las chicas con dos de tirantes en su mini falda muy linda se ven. Ya, ya, ya. Es un poeta. Es un poeta. Sí, dormir es importantísimo, ¿no? Nosotros no dormimos. No, casi mucho. Casi mucho, ¿no? Por eso no permanecemos. No, pues ya valimos. Nosotros casi no dormimos. Este, yo de repente sí me he hecho una dormidita, pero es cuando traigo unos alcoholes encima. Muy bien. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Tú tienes barbería? Sí. Tengo un amigo que tiene mejor, o sea, yo tengo mejor. Marías, ahí te van a tener mejor. Ah, sí. Yo tengo barbería. No. El fin de semana que estaba trabajando ya allá para Carolina del Norte, que estaba medio. Le he hecho un trago, me pasan un tequila. No sé qué chingados era, pero estaba bien fuerte. Le he hecho un trago y me quiebre el estómago. Y yo... Enhorabuena. En medio concierto. En medio concierto. O sea, las preguntas que tú haces es porque algo te pasa mal. Si te cacharon. Si te cacharon. Sí, creo que tienes razón. Ayer, Larry Ramos, no Cañonga, Ramos, este... Soy fan de este hombre. Y bueno, en este afán que tenemos en Bandamax, en Buenos Días Bandamax, de traer siempre rostros nuevos, juveniles, galanes. No tenemos esa oferta en este momento, pero tenemos al Gillo de la calle. No hay información, pero está el Gillo de la calle. Vámonos, 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 Défi, vámonos. Si no se ríen, chin, chin. ¿Cuál es el dinosaurio, ojo, menos tóxico? ¡Tóxico! Ayerita, ¿sabes cuál es el dinosaurio? Esto me lo está poniendo difícil. El dinosaurio menos tóxico. Híjole, no, no. ¿Dino? El dino a las drogas. ¡Ay, ay, ay! Vamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente. Nunca ha existido. Bienvenidos y os dedico a este baile que os va a gustar mucho, la verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!